Si no me equivoco, ya estamos en contacto, Claudio, con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, el doctor Matías Tringler. Lo vamos a saludar, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Doctor Tringler, ¿está usted por ahí? Estamos acá, sí. Muy bien. Pero te estamos escuchando, Matías. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, buen día. Muy bien. Matías, estamos en un muy buen momento, si se puede llamar de esta manera, respecto al tema de los casos. A ver, en los números más bajos, desde que empezó la segunda ola, por decirlo de alguna manera. ¿Se espera algún repunte de casos tras las PASO? Es decir, bueno, se guardaron muy bien los protocolos en casi todos los lugares. De todas maneras, hubo un movimiento inusitado de gente, como era de esperar. ¿Se espera que haya algún repunte de casos? ¿O, dado la tranquilidad que se está viviendo, no hay miedo al respecto? No, no. La verdad es que, justamente por la baja circulación viral que hay, en este caso, digamos, la suba de casos se puede dar por dos casos, básicamente. Porque haya una gran circulación viral y una gran circulación de gente, es el combo perfecto, digamos, ¿no? Después puede pasar que haya mucha circulación viral, pero poca circulación de gente, que sería, que sería, digamos, el caso de cuando se hacen las cuarentenas y demás, que cuando vos das la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Hay mucha circulación viral y hay mucha circulación viral y hay un proceso eleccionario, también pasaríamos a tener un problema. Pero cuando hay baja circulación viral, no esperamos que haya habido, digamos, circulación de personas y las votaciones. Que, además, como dicen, no fue muy cuidado, a mi entender, haya un repunte de casos. Sí, esperamos la posibilidad de un repunte de casos cuando circule con fuerza la cepa delta en algún momento. Correcto. Digamos que, si bien ahora hay baja circulación viral, como usted plantea, es, bueno, inevitable que en algún momento llegue la delta. Y es lo que ha pasado en todos lados y no tenemos por qué no pensar qué vaya a pasar acá, ¿no? La realidad es que ya empezaron a encontrarse algunos casos sin nexo de viajeros. Pero, bueno, no hay que, digamos, no hay que ponerse, digamos, mal con la situación de que por ahí empiecen a aumentar los casos debido a la variante delta y a la circulación de la variante, si estamos vacunados, ¿no? Y si esto hace que circule un virus que no produzca complicaciones en las personas y, por ende, tampoco en los sistemas de salud. Así que, bueno, un poco la expectativa es esa, ¿no? Que circule, pero que circule como un resfrío esta vez, porque, bueno, porque haya gente inmunizada y no se complique la situación. Te lo preguntó Rodolfo, yo lo vuelvo a preguntar. Da la sensación, por lo que decís, que es inexorable, inevitable la llegada de esta variante. Y sí, por decirlo de alguna manera, lo que no tiene, lo que no estamos y no nos ha pasado en otros momentos es tener una suba importante de casos, pero que justamente que no complique, que no haya internación, que no haya gente que la pase mal y que la mortalidad sea baja, ¿no? En otros momentos, digamos, que no teníamos gente con vacuna, una mayor circulación viral o mayor cantidad de casos implicaba, lamentablemente, las complicaciones. En cambio, bueno, este es un escenario nuevo. Veremos cómo nos va, cómo nos toma. La verdad que hemos tenido un tiempo muy importante, ¿no? De este, como descanso, por decirlo de alguna manera, que nos estamos tomando en cuanto a los casos para acelerar la vacunación y eso creo que fue muy positivo. En lo que tiene que ver justamente con casos de variante Delta aquí en la ciudad de Tandil, teníamos conocimiento de dos, se han dado nuevos casos, ¿están siendo analizados otros? Estamos, digamos, analizando dos, o por lo menos esperando ya los resultados del Mar Grande, dos casos, que son dos viajeros, uno vino de Sudamérica y el otro es una persona que vino también de España, no, de Miami, perdón, perdón, de Miami y de un país de Sudamérica, ahora no recuerdo si era Perú o Colombia, perdón, hace bastante tiempo que estamos esperando ya, pero, bueno, son los únicos viajeros que han dado positivos en los protocolos y después, bueno, no tenemos ninguna novedad de los estudios que se hacen asintomáticos en población general a modo de vigilancia, digamos, ninguna variante Delta, perdón. Ya sabemos, Matías, que los resultados, digamos, para saber si es o no variante Delta, llegan cuando el paciente ya está dado de alta. ¿Se logra que los pacientes que vienen de viaje tengan un buen aislamiento? Porque, a ver, un aislamiento implicaría estar aislado, inclusive hasta de su propia familia. ¿Se logra esto? Sí, la verdad que los protocolos con las personas que viajan y más cuando dan positivo se cumplen y, bueno, los aislamientos en general son viajeros que vienen de la familia y si viajaron solos, generalmente, nos ha pasado, ¿no?, que son personas que viven solos, pero, de todos modos, los cuatro viajeros positivos que hemos tenido han cumplido muy bien los protocolos, fueron muy seguros y, bueno, yo insisto que la variante Delta en algún momento la vamos a tener en la ciudad, como tuvimos la Manaos, la Gran Bretaña y todas las Andinas, digamos, todas las cepas que fueron apareciendo en algún momento llegan, pero nos va a llegar cuando circule en ambas. Es muy difícil, a mi entender, que por un caso de un viajero tengamos problemas, porque la verdad que tienen muchos chequeos, muchos controles, y, bueno, en una ciudad como Tandil, con tanta comunicación con ambas, lamentablemente nos va a llegar así, ¿no?, de forma silenciosa, con alguna comunicación con ambas y no con un viajero. Esa es mi percepción. Correcto. El fin de semana pasado hubo justamente una alarma en la capital federal, un establecimiento educacional, donde se dieron 40 y pico de casos, de los cuales había varios de la variante Delta. Esto, evidentemente, es para tener muy en cuenta, ¿no?, para cuidarse mucho. Sí, sí, ese es, creo que, ya el parámetro de que la variante Delta va a empezar de a poco a circular. Pero, bueno, repito que no estamos en la misma situación que antes. Tenemos un porcentaje interesante de personas inmunizadas, y la variante Delta en otros países, si bien hizo aumentar la cantidad de casos, no necesariamente aumentó la mortalidad y las complicaciones. Así que ese es un poco el escenario que estamos esperando, por lo menos en la ciudad de Tandil, o en esta zona, mejor dicho, del interior del país, que tenemos un porcentaje de vacunación, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, en la población mayor de 60 años, que puede hacer que cajemos otro tipo de ola, ¿no?, no como la que estamos acostumbrados, la que hemos vivido. Y ese escenario al cual hace referencia, evidentemente, se refleja en los informes diarios, vemos lo que tiene que ver con internaciones, son nada más que 14 personas, 8 en terapia, y solamente 6 en sala general, ¿no?, acá en Tandil. Sí, sí, la verdad que ha bajado notablemente, y bueno, y la mortalidad, ¿no?, la mortalidad se refleja también en lo que hemos vivido en mayo o junio, con respecto a lo que estamos en estos meses, es otra la situación, claramente. ¿Cómo estamos con las edades de los internados, Matías? ¿Hay un promedio establecido hoy por hoy? Aproximadamente 50 años, va variando. Ahora, al haber pocos internados, un paciente te levanta o te baja el promedio demasiado abruptamente, pero normalmente es un promedio de 50 años, entre terapia y piso. Y en general, seguimos con la situación de que los no vacunados son los que están generalmente en terapia y demás, o con una dosis, eso también tenemos casos, pero es más raro que con dos dosis y con el tiempo transcurrido entre el intervalo y demás haya complicados con dos dosis. ¿Y dentro de esos no vacunados, pacientes jóvenes tienen internados, Matías? Hemos tenido pacientes jóvenes de 30 años. La verdad que ahora, la edad de los internados actualizada ahora no tenemos, pero sí hemos tenido pacientes de 30 años que han estado en terapia, inclusive. Correcto. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, charlando aquí con la radio y con el canal del ECO, bueno, con las últimas novedades, que son alentadoras en principio, pero muy atentos a lo que puede llegar a ser la variante Delta también en Tandil. Exactamente, y por eso creo yo es el momento para no bajar los brazos, tratar de seguir cuidándonos lo más posible.